¿Qué hace esta belleza tan especial? Bueno, Aston Martin es especial. Tiene 106 años desde que fue fundada. Es una marca británica, la marca de los reyes y príncipes. ¡Guau! Se hizo popular por James Bond, obviamente. Es el carro favorito del agente secreto. Y la primera vez que apareció fue en 1964 en la película Goldfinger Co. por Sean Connery. Pero quiero mostrarte este, porque el primero fue el D.B. 5. Y este es el D.B. S. Es la versión más reciente, más poderosa, con la última tecnología. Pero obviamente como fanático de los carros, para mí el motor es el corazón de la máquina. Es un tremendo V12 biturbo, 5.2 litros, 715 caballos de potencia. ¿Qué? ¿715? Mucha gente no entiende cuánto es y porque no están con los números. Pero imagínate, unos cuatro motores, cuatro veces la potencia de un Toyota. El carro más popular, el Camry. Sí, sí, se daña una piecita de esa, Jaime. Ahí tienes que sacar la chequera, porque no es barato. Pero para que entiendas realmente el carácter de un Aston Martin, tienes que manejarlo. O sea, que quiero que tú lo manejes. Voy a manejar este carrazo, un Aston Martin. Oye, esto es puro cuero. Lo mejor de lo mejor. Aquí voy, aquí voy, mi gente. Aquí me acomodo. Uy, no, 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 de verdad que me siento así como parte de la realeza, sin duda alguna. A ver, te espero. Ahora. ¿Cómo enciendo esta máquina? Tienes el botón tipo joya. Vamos a ponernos primero el cinturón. ¿Dónde está? Seguridad ante todo. Ok. Presionas el botón aquí en el centro de la consola, que es un botón tipo joya. Aquí el botón este en centro no tiene ya la palanca. Nada de palancas. Ahí voy. Uuuu. Eso es música. Ahora, para ponerlo en drive, aquí mismo. Presiona el botón. ¿Ya lo presionamos? Ya está. Ahora, este es un carro que, a pesar de que tiene más de 700 caballos, no tienes que preocuparte mucho, porque se han preocupado los ingenieros de instalarle un sistema para, tú tienes que seleccionar el modo bestia para realmente dejar salir el carácter más deportivo del auto. Y como lo puedes sentir, no está mal, ¿no? No, no, para nada mal. Yo pensé que me iba como a ir hacia adelante, pero la verdad que tiene tanta fuerza, pero igual como que se desliza con muchísima suavidad, exactamente. Y para que te hagas una idea, este carro puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 3.5 segundos. O sea, esa es la velocidad de un carro de carrera. Y puede alcanzar hasta los 215 millas por hora. Y para quienes hablan kilómetros por hora, son casi 350 kilómetros por hora. Es uno de los convertibles más rápidos que uno puede comprar. ¡Guau! Oye, ¿y cómo cuánto consume este carro precisamente ahora que tenemos que empezar a preocupar por ese tema con lo que pasó en Arabia Saudita? Sí, calculo unos 20 millas por hora, pero depende mucho de cómo lo manejes. Si lo llevas con el pedal a fondo todo el tiempo, obviamente te consume mucho. Pero si lo llevas tranquilo, no consume tan mal. Yo lo he estado manejando toda la semana y la verdad que no he tenido que ni siquiera que echar gasolina, porque hay muchos carros que necesitas llenarle el tanque una vez por semana. En este caso, no he tenido ese problema. Y es una de las cosas que yo hago en mi trabajo, es evaluar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que realmente no está mal para el tipo de carro que es. Oye, me gustaría, no sé, si se escucha, si a la gente en su casa puede escuchar este motor, es pura música. Aceléralo. ¿Lo acelero? Acelera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Seguro? Dale, dale. Me encanta. ¿No es cierto? Me encanta tanto que dime el precio. Bueno, son 335 mil dólares. Yo sé que estás buscando un regalo para tu novio. Para Francesco. Le va a encantar. No, a Francesco definitivamente le encantaría este carro, pero yo creo que me faltan unos 10 años de trabajo para podérselo comprar, Jaime. Bueno, avísanos cuando estés lista porque ahí te puedo conseguir un buen descuento. Gracias, Jaime. Espero que lo hayan disfrutado, muchachos. Regreso con ustedes al estudio. O más bien, no me esperen muy temprano. Francesca, francesca, sono muy caro, eh, mi amia sorella. Sono muy caro. Te esperamos de regreso en la casa, Francisca. Clarísimo. Solo un po, solo un po, 335 mil dólares. Mejor seguir sueñando. Sí, sí, sí. Deja que Francisca lo pase un rato más allí. No, 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 no.